Soneros, eh. Dale viejo. Dale, dale, dale. Alli, no te queme, vení con la mano. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Dale, dale, dale. Salí, 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 salí. Vení, vení. Dale, pulió. Se viene el lopo de acá. Decida uno que marca acá adelante. Se viene el lopo de acá, vos y al tanto. Se viene el lopo de acá, vos y al tanto. Se viene el lopo de acá. Se viene el lopo de acá, vamos a ir al lopo. Se viene el lopo. Se viene el lopo de acá. Lo que pido al lado, lo que pido al lado. ¡Marco! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Jolarle! ¡Ay, no! ¡Marco! ¡Vení! ¡Vení! Tranquilo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Rulo! ¡ minut, vino! ¡Vamos, vino! ¡Vamos, vino! ¡Vas, suba el lopo! ¡Vas, suba el lopo! ¡Vas, las puntas te parió! ¡Vamos! ¡Vamos, ruizau! ¡Vamos! ¡Vamos, bringing田! ¡Vamos, nadie! Está bien, está bien, listo, armate, armate Arnate, 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 arnate Mati, bajá Mati, tiene dos culo Mati, ojo, eh, chico ahí Mati, ojo, eh, chico ahí Mati, la batalla Mati, la batalla Mati,han, ya, 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 ya Agurdele, arnate Waaaah ¡B ship, kiko, 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 kiko Quapo ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Todo trato, todo trato! ¡Semase lo! ¡Semase lo! ¡Semase lo! ¡Tuja, cuja, cuja! Se llevó conmigo. ¡Adiós, Marcelo! ¡Bien cuarto! ¡No, cuatro! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bien, bien. Gracias. 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 ¡Franc! 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 La presión lo que va a hacer es que la tienen arriba para adelante lo que necesitan es que alguien lo moleste la peinle para afuera y lo creamos nosotros porque si la baja lo comemos pero se tiran de cabeza la pelota son 10 minutos le juego a los 10 minutos a presionar fuerte y vuelvo a apostar por el juego que no salió pero lo vamos a volver a dedicar. ¿Estamos? Si presiona uno presionamos todo No salgan de a uno Tratemos de salir de tiro Vamos a salir así Claro, eso es lo que tenemos que dar Entonces vamos a salir así Enfeite de 3 El Oso en el Oso Marce de 4 La defensa más agregada que tenemos Yo confío en ustedes que pelota que les queda a ellos, ustedes se lo van a comer se van a tirar de cabeza Se tiran de cabeza Si la bajan nueve, si la bajan nueve Si la bajan nueve El medio va a ser Dani Que presione y que meta Y Abus A Abus le pedí que siga el 6 ¿Está bien? El 6 por ahora no es el 6 No importa Que no aparezca No quiero que aparezca ¿Está bien? ¿Listo? Y Abus Y Abus va a jugar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí está ¡Pedí ese! ¡Alen! ¡Pedí vos, eh! ¡Gracias! ¡Dale, la soledad! ¡Dale! 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 ¡Dale, la segunda pelota, Frank! ¡Vamos, chel! ¡Vamos, chel! ¡Dale, dale! ¡No sale, no sale! ¡No sale! ¡Ahí, aí! ¡Dale, ¡dale! ¡Dale, pedío! ¡Lo atrás! ¡No te pierdes! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Bien, bien, tu che! ¡Girá, girá, girá! ¡Bien, dale, dale! ¡Bien! ¡Gracias, Fede! ¡Ay, tú esta puta que lo parió! ¡A uno! ¡En medio! ¡Tú che, dime! ¡Bien! ¡Mira, que grande, por acá! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡La colonia! ¡Ah, pobre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aca, checo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 Corre,ARRU! ¡A duele, parola! ¡Bien! ¡Echarlo, eh! ¡Echarlo! ¡Ahí, ahí! ¡Detene! ¡La concha de praying! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡En Martín! ¡Abravo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡En medio! ¡Vamos, viva! ¡Más! ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Márdenas! 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 ¡Mamá! ¡Vamos, boletos! ¡Mamá, boletos! Calaí a 6.000 ¡Bien! Sí, 6.000, 6.000 La otra la vamos a tener más de 1.000 ¡Vale, viejo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, ahí sí, dale! ¡Juala, juega ahí, chico! ¡Vamos a ver! ¿Aquí te he dicho? ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Sí, Martín! ¡Teguto, segundo! ¡Vuelta! 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 ¡Que no reciba! ¡Juez! ¡Juez! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vamos ahí igual, eh! ¡Una que se ve vuelta, Edu! ¡Vuelta! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Manu! ¡Trax! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Sì! ¡Dria好像! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Franco! 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 ¡Adelantate un poquito con Franco! ¡2-3-2! ¡Dale! ¡Vamos Paco! ¡Venimos el cuerpo! ¡Dale! ¡Dale Pele! ¡Dale! ¡Dale Pele! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda Dani! Se lesionó. Se lesionó. Se lesionó. Se lesionó. ¡Ehhh! Para sostenerla. Si no, pisa. Agarrá dos manos. ¿Ya está? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ale, ale. ¡Huey! ¡Suena, buena, mierda! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, pasivo! ¡Está vols. ¡Bien, pasivo! ¡Dale! 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 ¡Que vino! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Déemelo! Venga, venga ¡Bien! ¡Bien, choc! ¡No me voy, no me voy! ¿Por qué los dos? No se esconde atrás, no puedo pasar de acá. No se esconde atrás, no se esconde atrás, no se esconde atrás. No se esconde atrás, no se esconde atrás. ¡Venís! 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 ¡Revy, la cucha de la lora! ¡Dale, dale, dale! ¡Venís! 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 ¡Parado, parado, parado! ¡Parado! ¡IDE! ¡Venís! ¡La cucha de mi madre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Come de bobo, caray! ¡Dale! 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 Educantes y DP ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, vengo! ¡Presión, presión! ¡Eso, eso, dale, dale, dale! ¡Listo! ¡Eh! 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 ¡Los otro narquero, otro narquero! ¡Afuera! ¡Juanico, jugala! Gracias, Johnny. ¡Ey! ¡Ey! ¡Micto! ¡No duele carajo! ¡Nada más! ¡Vos y Matías! ¡Nada más! ¡Juá a vos! ¡Juá a vos! ¡Juá a vos! ¡Que sume otro! ¡Mati! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Mati! 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 ¡Franco! ¡Franco! ¡La peste es la larga! ¡Seguimos igual! ¡Probalo con el Probalo! ¡Bien, Marco! ¡Cambio! ¡Cambio! Aplaudido. 16 minutos. ¡Buena! 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 ¡Está bien! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Apà, tirate vuelta! ¡Ai, ahí, ahí! ¡Ai! 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 ¡Fuente! 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 ¡Fuente los! ¡Fuente los! ¡Fuente los! ¡Date los! ¡Fuente los! ¡Fuente los! ¡Si sí! ¡Muy bien! ¡Bien, bien Nico! ¡Fuente los! ¡Perfecto! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Aquilla Ronnie! ¡Como! ¡Ai! ¡Cambio! ¡Andate, go! ¡Aa! 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 ¡Señigo! ¡Señigo! Dale, jugá ¡Bien! ¡Bien! ¡ Biloxi! ¡Eino! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, abrite! ¡Abrite ese! ¡Vení acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Ven ese latino! ¡Profundo, profundo! ¡Dale, profundo! ¡Dale! ¡Dale, papá! ¡Dale, juega, juega! ¡Paradito, puse, paradito! ¡No te pasa! ¡Vamos! 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 ¡Bien, ese bien! ¡Vení, dale, pedí! ¡Ese vení, vení, ese vení! ¡Ahora ya, Nico! ¡Ahora! ¡Juá, juá, juá! ¡Bien, tú, usted dejá! ¡Bien, eso! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, Nico! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, ese poquito más ese! ¡Sí, Frank! ¡Bien, bomba! ¡Aquí tiene agarrar un pote! ¡Jure, le pago ahí, juega! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Seguidlo, Tute! ¡Bien, bien! ¡Vamos, queme, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡A al revés, juega! Vení un poquito, dale Vení, Flam, vení, vení un poco Juguemos con el Conejo, acá, acá, no es que fue acá Bien, jugala, jugala Bien, Conejo, todo bajo, bajale Juguala, jugala, dale, jugala Seguí, seguí, seguí ¡Está bien, gane! ¡Está bien, está bien! ¡Bien tarde! ¡Refo, refo! ¡Vale, Martito! ¡Gan! ¡Estí bien, hijo! ¡Ven, Martito! ¡Ven, Martito! ¡Ven, Martito! ¡Ven, Martito! ¡Ven, Martito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No la debemos que la mata a 20, dale! ¡Acércate vos, Rudy, acércate! Seguimos, seguimos, seguimos. 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 Seguimos. Seguimos, 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 seguimos. ¡Gracias! ¡Qué linda sería esa! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Entendiste, Iván? Bueno... Hermoso, hermoso. La verdad, hermoso. Estoy... ...emocionado. Hace mucho que no he visitado con así. ¡Qué asco! ¡Gracias mucho! ¡Gracias, papá! Chino, ¿vos sales o no? Eh, muchachos, la camiseta para ganar. ¡Vamos con la camiseta!